Ese es mi deseo para todos en esta noche tan especial. Muchas gracias. Feliz Navidad. Eguberrión, Bonadal y Boas Pesas. Buenas noches y feliz prosperario. Buenos días. Buenos días. Bueno, ponedos aquí un momento. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Bien. Llegando a la cena. ¿Me acuerdas ahí? Sí. Sí, se lo está mal. Bueno, lo vais a ver de... Sí, vamos a ver. ¿Cómo te vas a ver, Feri? Lo daremos baja. Vale, dale. ¿Pero este no lo vas a poner? No, en el momento no. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Vemos en lo que siempre nos ha unido. En lo que somos tal y como somos. Y sobre todo, en lo que podemos alcanzar juntos. Nosotros lo hemos sucedido directamente en Barcelona y Caldeña. Los españoles sabemos muy bien que solo desde la unidad democrática, la firmeza del Estado de Derecho y la eficacia de la cooperación internacional podremos vencerlo y derrotarlo. Y así lo haremos, teniendo siempre muy presentes el recuerdo y el deseo para todos en esta noche. Muchas gracias, feliz Navidad, el gobierno, bondadal y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático no son problemas menores ni secundarios por la dimensión y los riesgos que acarrean. Muchas gracias. Feliz Navidad, el gobierno, bondadal y buenas festas. Buenas noches y feliz y prospero año 2018. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás enseñando? ¿Estás ya con el profesor? ¿O está Patricia? ¿O está Jaime? ¿Quién está? Hoy Hoy no sé Perilio BE Valencia 2 ¿Qué tal? Magnesio MG Valencia 2 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Argio Valencia 2 ¿Qué tal? ¿Qué? Estrancio Estrancio Valencia 2 Estrancio ¿Qué tal? B A Metal Valencia 2 ¿Qué tal? No te lo sabes muy bien Yo decías que... A ver Fluor F Valencia 1 No metal Cloro CL Valencia 1 3 5 7 ¿Qué tal? Y es un no metal No lo sé ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde te has dicho el ahí? ¿Qué tal? Hola, buenos días ¿Qué tal? No, es que está bien y muy libre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno... Ya estamos Buenas chicas Bueno, oye, no os dejéis nada, eh Vamos a... Pero con la fuerza que pesa Buenas chicas ¿Qué tal? A la cena Tanti ¿Qué tal? affred Hola, guau Buenas czynami HolaHola ¿Qué tal? Complejo Chica Si Gracias. Creo que nos hace un día un poco más soleado, pero la lluvia nos viene muy bien. He hecho inglés. Me queda... No sé, lo tengo que meter. Uy, qué rica esta semana. ¿Esta semana tienes exámenes? Dos. Dos. Me ha mandado hoy un vídeo de los habitantes del que van a poner el lunes, de lo del premio, pero no lo he podido abrir. Sí, lo he mandado. No, no está ahí. ¿Y qué tiene que poner el vídeo? ¿Lo has visto? Todavía no. Porque estaba haciendo el... Bueno... ¡Sofía! Uy, está caliente. Pero sopla. ¿Pero no, hija? Oye, y esta tarde a ti beba un poco. ¿Puedo hacer algo? Espera, ¿no? Vamos un paseo por el campo. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Porque lo importante es el peinado que lleva el personaje, ¿no? Sí. ¿Y te sabes bien el papel ya? Sí. ¿Eso cómo va? Sí. 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 Sí.